Miren este perrito nuevo que me trajeron el día de hoy. Al principio tengo que confesar que me dio un poquito de miedo, porque cuando se lo fui a coger de la mami, me gruñó, pero no es una dulzura. Bueno, también les voy a confesar algo. Cuando recién lo vi y la mami me dijo que quería un corte de schnauzer, dije, ay, pero no luce con schnauzer. Bueno, dije, está bien, vamos a tratar de hacer lo mejor que puedo. Él, claro, en la mesa se portó bien, podemos decir, pero se movía mucho, le daba mucho miedo los sonidos de la máquina. Pero sin más ni más, me di a la tarea de hacer lo mejor que yo pude para que la mami estuviera feliz y el perrito se sintiera muy cómodo. Yo creo que el resultado quedó hermoso. ¿Ustedes qué piensan? Me encantan sus opiniones. Soy Patti Love. Gracias.